Tú y yo duramos menos que un castillo de cartas en honor Que una flor en el invierno, que el hielo en el desierto Que mi gana de vivir cuando no está Tu perfume cuando entrabas al carro La canción de tu despertador Y darte un beso y que supiera el cigarro La silueta que dejaste en mi cama Me ha acostado en tu piel suave de algo Tiene, 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 se te brilla de cuando me mamá Me ha acostado en tu piel suave de algo Tiene, 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 se te brilla de cuando me mamá Si te llamamos, le vamos a bailar Luego si tú quieres, vamos a olvidar Campe con tu cuerpo, a ver quién llega primero Son una vela, torre, va a ver Quien de todo el piso del hotel No puedo parar el tiempo, pero puedo hacerlo lento Ya no estás conmigo, ni somos amigos Pero cuando cruzas mi camino Y ya no estás conmigo, ni somos amigos Pero cuando cruzas mi camino ¿Cómo dice? Me acostaba en tu piel, suave diálogo 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 Y como dice el caupolicano Me acostaba en tu piel, suave diálogo Y a un marido de paz Que te cura Muchísimas gracias No quedó las nubes No puede ser